Si Alicante pasa a la fase 1 de desescalada de crisis sanitaria del coronavirus el lunes 11 de mayo, pues todo indica que hay altas probabilidades de que suceda. Se ampliarán las actividades que se puede realizar pese a seguir en estado de alarma. A las salidas a la calle de niños, mayores y adultos, si este lunes 11 de mayo, Alicante pasa a la fase número 1 de desescalada, estaríamos hablando también de unos nuevos permisos, como por ejemplo se permite la apertura de terrazas siempre y cuando tengan un aforo limitado y también se permite quedar con amigos siempre y cuando el grupo de amigos no supere las 10 personas y lleven a cabo las normas de seguridad, de higiene y de distanciamiento recomendada por los sanitarios. En la fase 1 se permiten las reuniones de hasta 10 personas dentro y fuera de casa, manteniendo la distancia de seguridad de dos metros y respetando las normas de higiene relativa al lavado de manos y etiqueta respiratoria. Más de un pasajero podrá ir junto al conductor. Es uno de los cambios sustanciales de la fase 1, ya que por coche podrán ir hasta nueve plazas ocupadas, siempre que pertenezcan al mismo domicilio. Las terrazas abren hasta el 50% de su capacidad, debe de haber una distancia mínima de dos metros entre las mesas y los grupos de clientes tendrán un máximo de 10 personas. Además, se debe de desinfectar las mesas entre un cliente y otro y no se podrán utilizar cartas de uso común ni ser billeteros. La apertura de tiendas de menos de 400 metros cuadrados sin cita previa. El aforo máximo para los comercios será del 30%. Será necesario mantener una distancia de seguridad mínima de dos metros y se deberá establecer un horario de atención preferente a mayores. Tendrá que procederse a la desinfección del local dos veces al día. Los velatorios seguirán siendo para un número limitado de familiares en las instalaciones públicas o privadas. 15 personas al aire libre o 10 en espacios cerrados. Se pueden instalar al aire libre en la vía pública con condiciones de distanciamiento entre puestos y de limitación del mercado ambulante para el correcto control del aforo por parte de las fuerzas de seguridad. Limitación inicial al 25% de los puestos habituales y afluencia máxima de la tercera parte del aforo. Abre en los lugares de culto aunque solo se permitirá la entrada hasta un tercio de su capacidad.